El Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y de la Competitividad realizó la entrega de apoyos a emprendedores con el respaldo del gobernador del estado Alejandro Murat Dinojosa, con una inversión de 20 millones de pesos para 2.400 emprendedores oaxaqueños concentrados en 45 municipios de la entidad. Rodrigo Arnud Bello, director general del IODEM, señaló que el instituto trabaja para presentar resultados a pesar de la falta de un mayor financiamiento. Durante el primer año del trabajo del IODEM, aseguró se logró gestionar alrededor de 126 millones de pesos para los diferentes programas que promueve el instituto. En conjunto son 20 millones de pesos que pone el gobierno del estado, gobierno federal, iniciativa privada, también tenemos apoyos por ejemplo del MIT. ¿Cuántos son los emprendedores que hoy se benefician con este programa? Fueron 2.400 beneficiarios de este programa, que no es el único, hay más programas del instituto, pero bueno, el que hoy mencionamos. La buena noticia es que no se creó un instituto que nada más generó burocracia, es un instituto que entrega resultados, entrega recursos líquidos a los emprendedores. En este primer año incluso entregamos, gestionamos cerca de 126 millones de pesos para los distintos programas, incluido por ejemplo el de mercados públicos también. Y bueno, viene nuestro segundo año, viene 2018, en donde seguro superaremos nuestras metas, porque así nos lo solicitan los emprendedores. Tuvimos 100 becas, pero tuvimos 317 solicitudes, entonces necesitamos generar más becas, necesitamos apoyar más. Por su parte, el gobernador del estado Alejandro Murat Hinojosa, resaltó que el objetivo del IODEM es acompañar a cada uno de los emprendedores oaxaqueños, ya que dijo pueden existir ideas muy buenas, pero sin un apoyo y respaldo podrían solo quedarse en una buena intención. En su intervención además, Murat Hinojosa anunció la construcción de un edificio para las nuevas instalaciones del IODEM durante el 2018. Señaló que es importante crear mejores áreas de trabajo para el desarrollo eficiente del emprendedor. El objetivo de este instituto es acompañar a todos los oaxaqueños, oaxaqueñas y oaxaqueños que tienen ideas como las de ustedes. Lo escuchamos primero con Jesús, con Tere, el tecnológico, en donde muchas veces uno tiene una gran idea, tiene los elementos como el caso de Pilar, de Víctor, de Magda, en donde saben qué quieren hacer, tienen ya los elementos, es más, ya lo construyeron, pero a veces requieren de ese acompañamiento desde lo básico. Quiero también aprovechar en este marco de este año, hacer un anuncio. El año que entra vamos a empezar a construir ya instalaciones para tener un instituto en donde tengamos claramente una atmósfera propicia, un edificio solo para el Instituto del Emprendedor, para todos los emprendedores de Oaxaca y que podamos tener un gran ecosistema en este esquema, Rodrigo. Así que, muchas felicidades. Con imágenes de Alfonso Morales, para MBM Televisión, Rafael Ventura.